Buenas noches Qué lindos que están todos En serio Están mirando atrás y no son todos lindos El único feo soy yo No son todos buenitos, no en serio Esa sonrisa, esa alegría Quiere decir que en silencio Quiere decir que están pasando bien Están pasando momentos muy emotivos Y bueno, espero que sigan pasando Y que sigan disfrutando Cuando guste, bye El agua blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Que el agua blanda que el agua blanda Y de esas calles de asistido Calles perdidas Dejo un pedazo de vida Y se va de choca Primero hay que saber sofrir Después amarte Después valentí Y al final tan sin pensamiento Perfume Te darán cuentos Profeas amadas De una bote Que se escaparó con el hielo Después Qué importa Después Toda mi vida se la cree Que se te diga en el pasado Eterna y deja juventud Que ya dejando acobaretado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejar en el pecho Tanto dolor Toda mi vida Arboleda Calle te quita De un pedazo de vida